Saludos amigos, aquí estamos en la familia, mamá, ahí está la tiña, hola mamá, ahí está la chiquitilla, hola, ¿qué? Hola, ¿cómo estamos? Te vas a quebrar vos, hombre, te vas a quebrar, esto son como recuerdos, te voy a quebrar como recuerdos, de la pequeña, seis meses, te vas a quebrar, esto son como recuerdos, te vas a quebrar, esto son como recuerdos, te vas a quebrar, esto son como recuerdos, a mí me gusta enseñarles que compartan ellos, porque a veces los niños si uno los deja así, comen uno más que el otro, pero a mí me gusta eso, me gusta que compara el anterior mismo, entonces pues, aquí pues, compré otro poco de, de leña, ya que la comida es leña, pues es bien buena, tengo dos estufas, compré dos estufas, también para que no sepan mucha leña, porque por ahí, en momentos cuando se cueste lo que es, camales o, por si cueste alguna cosa, que llevo bastante juego, este, aquí tengo dos prensas, aquí tengo dos prensas, también, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a acomodar, no voy a hablar, no voy a hablar, porque voy a ayudarle también a acomodar señas, porque van así, van a ver, se está grabando, y la mujer, este, trabajando ahí, por eso mejor, pues voy a, a poner la cámara aquí, y que nos enfoque, así que ahorita vamos a poner también yo, ahí, cualquier crítica, pues ahí hagan ustedes, de todas maneras, incluso para basadas, porque en este momento tengo 30 años, y que le vamos a meter hasta la monteclaje, y que más de 10 años, y que más de夕, yo perdí con 5 meses, así que voy a darme una canción, Hola. Yo voy a estirar. No hay que ver. No hay que ver. ¿Cuál? La deña. Esa es. Aquí está ya. Arriba. Bueno, dime. Lo que lo que estaba en el color rojo va. ¿No? Bueno, no me lo puse. Le puse. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!